Buenas noches Buenas noches, jugada Se les quiere mi gente Bueno En Bucaramanga, seguro en cada barrio Hay una esquina La esquina del movimiento Bueno, vamos a vivir La experiencia de la esquina del movimiento Oye, de calle a calle Vamos pa' allá En la calle de Currambá, todo tiene que deser Todo tiene que decir, pero de muy buena gana Como si esto fuera poco, es la nota del momento El comentario que tiene, la esquina del movimiento Miento que en la calle de Currambá, todo tiene que decir Todo tiene que decir, pero de muy buena gana Como si esto fuera poco, es la nota del momento El comentario que tiene, la esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál 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 será, cuál será, la esquina del movimiento? La esquina mirada por rambera Me romperá, venga de la esquina Con mucho son, con corazón Por ramberos son, talento necesito Ese amigo que se ve mayor Venía con un relajo Me pregunté de dónde venía, amigo Del carnaval de barrio a barrio Velo de rumbero, vigo currambero Velo, 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 velo ¿Cuál será, cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será? La esquina del guaguacó ¿Cuál será, cuál será? La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será? La esquina del guaguacó Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum ¡Pum, pum, pum! Ey, ey, ey Bueno ¡Arriba, vigeramanga! ¡Como fue! ¡Hey! 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 Bueno, y esa es la agrupación Sistema Solar En una colaboración con la sonora matancera y el inconfundible El son ¡Lanquí en el huevo ando! ¡Sue! ¡Suscríbete!